En el video de hoy les voy a estar enseñando todas mis compras para este tiempo de frío de Amazon. So, si están interesados, sigan mirando. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que no me conocen, hola, mi nombre es Janet. Y en el video de hoy les voy a estar enseñando mis últimas compras de Amazon. Que son artículos para este tiempo de frío de winter. Pues ahora con los tiempos de quarantine como que nos hemos acostumbrado más a estar comprando por internet. Y aquí es súper conveniente ya que las cosas quieran al siguiente día o dos días. Depende de donde vengan. Y si vienes el Amazon Prime, pues a mí que estoy aquí en el área de Los Ángeles, me llega casi todo al siguiente día. Eso es lo que no hace súper conveniente. Nada más es de meterte el celular y listo, ¿no? So, les voy a estar enseñando todos los items que he comprado y los que más me han gustado, ¿ok? So, el primer artículo es esta blusa de manga larga en cuello redondo. Y me gusta que es, like, súper stretchy, o te queda pegadita. Esta viene en casi todos los colores. Había negro, blanco, azul, amarilla, naranja, like, en fin, nada de colores. Y esta me costó $11.96. So, $11.96. Todo va a estar linked down below, ¿ok? Para que lo puedan comprar. So, no se preocupen en cuanto a eso. So, la blusa verde, $11.96. Esta es la primera. And then, el siguiente artículo. También es una blusa de manga larga, pero esta es crop top. So, esta te queda más alta. Y lo que me gusta de esta es el detalle que tiene en las mangas. Déjenme ver, les enseño. Es, um, estas que tienen las mangas como así para que me atajen el dedo. Y me gusta, no, mira, me gusta que se vea así, siendo como que mis uñas lucen más. Y, I like it. Lo único que, pues, tienes que tener cuidado cuando comas porque, pues, te puedes entusiar esto aquí, ¿no? Pero, yeah. Y esta me costó, um, crop top, $18.68. Y también viene en bastantes colores. Más que nada en colores pasteles. Es lo que me fijé. Venían muchos colores pasteles. Y es esta. Y te queda un poco más, um, flojita. It's like more loose. No va pegadita así a tu cuerpo. Pues, esa es la que sigue. And then, enseguida. El siguiente item son estas pantuflas peluchoncitas. O, ¿cómo se dice? Like, um, fluffy pantuflas. Um, y lo que me gusta de estas es que, pues, obvio, están súper calientitas. Y que tienen la suela de plásticos. O te puedes salir con ellas, um, afuera. Si vas a ir a la basura. O vas a ir a barrer la calle. O vas a ir, um, qué sé yo. Si piensas ir a la tienda en ellas y vendolas. Like, yo soy de las personas que pienso que las pijamas y las pantuflas se quedan adentro de tu casa. Pero si te gusta salir así, pues, con estas puedes. Porque tienen la suela de plástico. And they're, like, súper cute. So, yeah. Están calientitas. Yo me las digo en ellas. Y estas me costaron... Las pantuflas me costaron... Dieciséis con noventa y nueve. Enseguida. Uno de mis items favoritos. Que es esta bata. Es de Rope. Um, and it's pink. Y está súper calientita. Es como de tela de... De cobija. Y tiene su gorra. Y me encanta. Es así larga. Tiene... De hecho, tiene hasta bolsas. Me la voy a poner para que miren cómo se mira. Y... Me gusta mucho. So, aquí está la bata. Y esta me costó... Veinticinco con cuarenta y nueve. Por la bata. Y aquí, como pueden ver, tiene sus bolsitas. Yep. Super warm. Super cute. Y por último, mi item favorito. Que es este abrigo. O, um, Sherpa jacket. Suéter. Como le quieran llamar. También yo lo agarré en rosita. Um, también es como de tela, pues, de Sherpa. Es como de... Si fuera una cobijita. Está súper suavecito. Súper cosy. Súper calientito. Y me gusta que es largo. Me tapa abajo de las pompis. Entonces, te lo puedes poner con leggings. Porque no andes enseñando lo que no debes. Y este. Y ya. Y también tiene su gorrita. Like this. Y también vienen diferentes colores. Ah, miren. Super, super, super cute. Um. Y este me costó. 41.70. Pero veo que en otros colores. Están en 30, 24. Y hay unos de cuello alto. So. Igual I'm going to link it down below. Y ahí ya ustedes pueden ver las opciones. El mío es en size mediano. También la bata es mediana. Yo soy medium size. Um. Pero está súper, súper bonito. Como les digo, tiene aquí las bolsitas al lado. Está súper calientito. Súper cómodo. No está pesado. And I love it. So. Este es el último item. Um. Gracias por llegar al final de este video. Espero que les haya gustado. Um. Déjenme sus compras abajo. Para saber qué es lo que ustedes han comprado últimamente. Que les haya gustado. Para yo también ir a comprarlo. Y si les gustan este tipo de videos. Háganmelo saber. Yo cada ratito. Estoy comprando cosas en Amazon. So. Se las puedo estar compartiendo. Si es que les gustan. So. Gracias. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Bye. Bye.